Voy buscando las hojas de mi tía Mi tía me mandó a buscar hojas de jovo y de guayabana Para hacer un té para la anunciación Ah, pues sí, voy a llegar a la manta de guayabana Pero espérate, mi tía no me dijo de qué color le llevo la hoja Ella nomás me dijo, traíme la nueva Y para mí, ¿qué está tan nueva? Pero espérate, para que no se me vaya a perder esta hoja Yo la voy a guayabana Pero espérate, ¿cuál será la hoja de jovo que me dijo mi tía? Yo voy a ver si es aquella, baby Déjame ver si es esta la de jovo Porque ella me dijo una que está cerquita por allí Esta no se parece, no, a la de jovo Yo creo que es la otra A mí sí me parece que es esta la manta de jovo Yo la voy a llevar un buen pedazo Ay, Dios, que bajo cebolla y para acá ¿Y por qué, amiguito? Sí, porque me está dando y bajo cebolla Este muchacho está como loco Cuando viene a ver que están cocinando por ahí Están picando cebolla Ah, pues están picando mucha cebolla Porque para acá llega y bajo Ay, dale, ¿qué mamá cebolla está haciendo por aquí? Ay, dale, mira mi amiguita allí jugando un jueguito Déjame ir para allá Hola amiguita, ¿yo puedo jugar aquí con este? Es que no que veo porque el motor va lleno Ah, pero, pero, pero yo puedo hacer la goma del motor ¿Y cómo tú vas a hacer la goma, Maikín? Si tú eres flaco, ¿cómo es el paro? Ah, pues entonces, yo puedo hacer el asiento No, porque el asiento ya está aquí Ah, ya yo sé Yo puedo hacer el mufle Escucha Ya, chumaquilón, échate baba No, amiguita, eso no es baba Eso es humo del mufle Eso no es humo, no El humo no es mojado Entonces, amiguita ¿Qué llego a hacer? Ah, ya yo sé Tú vas a hacer la me Ah, está bien Para veracidad O lo más te ofrece Pero comando ¿No se tiene el mufle acelerado? Ah, ese pues si acaso Póngase claro, comando Espérense Y cuídese bajo la cebolla Bueno, fui yo Yo tampoco Yo menos Ya a mí ni me mire Espérense, me estoy Rápido Yo me sé comando Ahora mismita Vale, se te distraga Me una fila Ya listo, comando Lo que vamos a hacer cada uno Es que cada uno se va a hueler ¿Comien? Empezo yo Yo huelo a tierra Llemo mañana, pero huelo bien Yo huelo a vaca ¿Qué? ¡Párese del suelo! Dígame, comando Usted queda retado Pues huelaga cebolla Yo sabía que era cocote Que sería cebolla No, patrón, no soy yo Huela para que usted vea Ay, se desmayó